Cuando llegué, escuché de tus labios lo que testificaba, escuché que esto es una guerra aérea. Era seca. Era seca, espiritual. Sí. Sí. Y aquí es difícil ver una mata del espíritu, una mata del reino que era el David. Mucho grande. Que crezca frondosa. Y nosotros todos andando con el Señor en este mundo, que es del diablo y que es de oposición, enfrentamos pruebas y tenemos momentos. Y hasta los más grandes de Dios tienen momentos que se sienten caídos y pueden mirar, pueden verse abrumados. Mi hermano compartía palabras similares esta mañana cuando nos ponía a Josué y a Calé frente a los vidales. A Calendro de Caracas. Y el Señor lo que ministraba era esta palabra. El magnífico Elías, el hombre de Dios, ¿entiendes? Fallido como nosotros. No era un hombre perfecto de Dios, pero fallido como nosotros. Escondido en la cueva, viento de los asesinos de Isabel. Cuando él clama al Señor. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pactos. Han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo sé que ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a Elías. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Amén. Cuando estamos solo en ese momento que todos hemos pasado, hermano, a veces nos pasa por la mente el pensamiento de Elías. Yo sé que nos pasa, ¿entiendes? Que ves que en la cercanía no hay apoyo, que no hay una comunidad fuerte de gente con el mismo corazón que tú tienes, ¿entiendes? Y decirte un poco a lado, yo no sé, yo he vivido esa experiencia y yo pienso que es una experiencia común que compartimos en el camino. Ya les he dicho, el Señor ha estado aquí antes de nosotros llegar. Está en ustedes, mi hermano. Y el Señor está en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, somos con Él un espíritu. Amén. Y somos todos parte del mismo cuerpo. Amén. Y venimos a ser hijos del mismo Padre. Amén. Y por tanto, hermanos, uno, hermano, no importa si no nos conocimos de antes. Amén. Él nos conoce a todos hace tiempo, ¿verdad? Sí. Y el mensaje, la enseñanza de esto es que en el peor de tus días, hermano, hermana, hermanito, cualquiera de nosotros, no estamos solos. Somos parte de ese remanente de 7.000, el Señor se ha estado en parte de tiempo. Tú lo sabes. Amén. El Señor me encarga que comparta esto en este instante. Ahora, pertinente. Esto lo dijo el Señor antes de que yo te voy a ir a la boca. Esto que vamos a revisar ahora mismo. O Él, por favor, o Él. Perdón, Ajeo. Hay un libro de Ajeo. Estoy hablando muy rápido. Sí, un poquito rápido. Ok, voy a... Para mí, sí. Pausa. Para nosotros. Más arriba. Una poquita de algo, por favor. Libro de Ajeo. Ajeo. Ajeo, ¿no? Ajeo. Ajeo. Acá ahí. Acá ahí. Se la puede bajar un poco. Se la puede bajar. Se la puede bajar. Se la puede bajar. He escuchado que tú eres médico. Psicólogo. Psicólogo. Bien. Profesional. Bien, hermana. Gente intelectual, intruida. Otro con educación. Hay hombres que tienen muchísimo dinero. Hay recursos. Hay mujeres bellas, hombres musculosos. Hay gente muy talentosa en el ingenio. Pero la humanidad toda tiene un denominador común. Y es que sin Cristo hay algo en nosotros que no se sacia. No se sacia. No se sacia. La sacia en las partes en el desierto arenoso. Se seca. Y si sobrevive no es saludable. No está bien. Vamos a hablarle de un instante. Vamos a hacer un pequeño recorrido de la palabra. Así de sencillito. Antes de faltar a Ejeo. Si vamos al libro de Juan. Juan. Y empezamos por el primero verso allá. Para mí se estaba revisando con mi hermano. ¿Saben por leer en Juan? Verso 1 al 4 dice En el principio era el verbo ¿Alguien se lo sabe de Nuri? Y el verbo Era con Dios y el verbo era de Este era en el principio con Dios Todas las cosas fueron por él hechas Y sin él nada de lo que fue hecho Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho, en él estaba la vida Y la vida era de los hombres ¿Quién es el verbo? El verbo de Jesús, verso 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitué entre nosotros Vamos a hacer un ejercicio, un tico acá Donde quiera que veamos el verbo, una referencia a Jesús Vamos a decir Jesús en vez de verbo ¿De acuerdo? En el principio era Jesús Y Jesús era con Dios Y Jesús era Dios Jesús era en el principio con Dios Todas las cosas fueron por Jesús Fueron hechas Y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho En Jesús estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres ¿Cuándo? ¿A qué tiempo se refiere esto? Al principio Antes de que nada fuera creado Antes de la creación misma Si nosotros abrazamos estos versos Cuando dice el verbo era con Dios Jesús era con Dios Jesús era con Dios Yo lo que veo es Veo al Padre y al Hijo Al Dios Espíritu Al Dios Trino Pero ¿cuándo está apuntándonos acá? Al Padre y al Hijo A la figura del Padre y al Hijo Y si nosotros estuviéramos haciendo una historia un niño pequeño Niñita de 6 años De cómo empezó la historia de la humanidad De cómo empezó Dios a tratar con nosotros La historia de empezar Era hacia el principio un Padre y un Hijo Amén Amén Y el Padre lo hizo todo por el Hijo En Él, por Él y para Él Amén A Él la gloria por siempre Amén Amén Y el Padre lo hizo todo por amor al Hijo Amén Este mismo amado En quien tengo complacencia Este mismo que yo amo Pero que además me ama en reciprocidad a mí Amén Este mismo por el que yo me doy 100% Con el que me vacío 100% Y Él hace lo mismo conmigo Para que el mundo sepa Que yo amado al Padre Yo hago lo que me mandó dice Jesús Lo dice en el libro de Juan ¿Verdad? De manera que sí Si el Padre se va a hacer en el libro Y el Hijo se va a hacer en el Padre Y yo te pido que pintes a cada uno Como un círculo ¿Cuántos círculos me haces? El Padre y el Hijo El mismo círculo Imagínate Dos vasos Que el contenido es el mismo Son uno Fundido en este afecto recíproco Que nosotros conocemos por amor Amar es darse Uno se da en el otro Amén Dios es amor La esencia magnífica del Dios Que conocemos Y a lo que Dios le interesa Que nosotros los humanos Conozcamos La cosa más importante Que nos dice en el libro de punta a punta Es que Él es nuestro Padre Y que Él es amor Amén 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 Él nos hizo su imagen Ensemejanzas Llenitos de ese amor En su presencia En Adán Nos planificó En Jesús La humanidad Pregunta Verso 4 En Él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres La vida de algunos hombres O de todos los hombres En Él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres Te pregunto Basado en este verso La vida de algunos hombres Es lo de todos los hombres De la humanidad toda O de unos pocos La humanidad toda La humanidad toda Toda la humanidad Los negros Los blancos Los amarillitos Los viejos Y los jovencitos Los chinos Los creyentes Y los incrédulos Los demonios Y los demonios De hoy Fueron todos pensados Por el Padre Concedidos Como en el Hijo Amén Y hechos creados Hijos Terrenales En el primer hijo Terrenal de Dios ¿Quién es el primer hijo Terrenal de Dios? Adán Adán hijo de Dios Lucas 3.38 Y hay otro montón de versos Que lo corroboran Dice así Adán hijo de Dios Con toda la genealogía Del Señor Jesucristo En Lucas La última referencia Es Adán Hijo de Dios Fuimos Concebidos En el Hijo Dentro de Jesús Dentro del cuerpo Espiritual de Jesús Inmersos en Jesús En ese Que es espíritu Baudizado En su espíritu Así empezó La humanidad En el viaje Desde el principio Baudizarnos Es volver Al lugar de origen No es ninguna otra cosa Amén Es volver a estar Otra vez inmersos En su amor Fuimos hechos De los hijos Terrenales de Dios En Adán Llenitos de su amor Limpio Como en el limpio Puro como en el puro En cuerpo inmortal Amén Incorruptible Libre de mancha Cuando Oyendo a los diálogos Los manchamos Y salimos de su presencia Este padre natural Legítimo Ese padre natural Nuestro Que es Dios Que al mismo tiempo Es nuestro padre Legítimo En el espíritu Porque a él venimos todos Nosotros dejamos De ser sus hijos Espirituales Nos convertimos espiritualmente En hijos de quien Del diablo El espíritu que opera En los hijos De desobediencia Amén Los hijos en la tierra Los hijos legales En la tierra En la sociedad humana Van donde el padre va Donde el padre lo lleva El padre maneja el equipo Y el muchachudo va montado Cuando son hijos del diablo En la tierra En pecado y desobediencia Compartimos el destino Y al diablo Su mismo destino Llevamos A aquel lago de fuego Pero el Señor El Señor Lo hizo en Cristo Y nos perdimos Por nosotros mismos Lo que el Señor Nos planificó Es que nosotros Estuviéramos sin Cristo Ese no fue el plan de Dios Esa no fue la intención de Dios Si Dios no hace Dios el más capaz arquitecto No hace una humanidad De hijo Para que se pierda El más capaz arquitecto Construye un edificio Pobloso para que se derrumbe Eso no lo podemos tragar Eso no lo podemos concebir Eso no es verdad Eso no es lo que la vida sustenta Dios nos hizo a todos Como una vida preciosa Como hijos amados Todos en Jesús Nos planificó Y nos hizo en Jesús Y por nuestra propia desobediencia Por la maldad de nuestro corazón Por el ego exaltado Que elegimos Siguiendo el consejo de Satanás Nos apartamos de Dios Amén Y nos convertimos En hijos del diablo Espiritualmente Para Dios Adquirimos la posición ¿Cuál? La que describe en Lucas 15 El hijo pródigo Dice Si quieres pasamos a la palabra Si no Vamos a ver Porque esto es importante Vamos un momentito a Lucas 15 La palabra del hijo pródigo Yo creo que la mayoría Es familiarizada Con el hijo pródigo No usamos la palabra Este muchacho Son dos muchachos Y este Le pide al padre Su herencia Para irla a gastar al mundo En mala vida Termina siendo él Trabajando En condición miserable Para el dueño de los cerdos Que Representa Al diablo Los cerdos Los animales Portadores de demonios Inmundos En Israel Compañeros de demonios Comiendo Algarrobas que nos hacen Semillas que nos hacen Semillas que nos hacen Basura del mundo Cosas que hace brillo Blin blin Dinero Fama Propiedades materiales Estas cosas que no nos hacen El alma Este muchacho En esta condición Se acuerda el día del padre Y va de regreso Y el Y antes que él llega Al padre El padre lo ve En la distancia Y Y se echa a su cuello Y le abraza Y le besa Verso Verso 24 Digamos Dice 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 este padre Que representa a Dios Dice Porque este mi hijo Que era Que muerto era Y ha Revivido Se había perdido Y es allá Bueno este verso Lo escribe La condición del Del pecador sin Cristo El pecador sin Cristo Para Dios Es muerto Y perdido Muerto Y perdido ¿Qué cosa es? Muerto y perdido ¿Qué cosa es? Es un hijo Un hijo Muerto y perdido Es un hijo Muerto y perdido Un padre Una madre terrenal Pierde un hijo En la tierra Y no dejan de amarlo Hasta el último día Y el muchacho no está Se hace polvo A los 10 años El cadáver se descompuso Y hay polvo Pero en el corazón Y en la memoria De esos padres Ese muchacho Tiene un lugar salvado Que no se llena jamás Hay un vacío Es un amor Una lloranza Por ese ser Dios es mejor Que dos partes Y el amor Del corazón De Dios No cesa jamás Por ninguno De los perdidos Nosotros somos testimonios De eso Cada uno de nosotros Es un muerto Resucitado Es un perdido Que ha sido hallado Amén Amén Pero esto define algo más Pasa que en el pueblo De Cristo No es en todos lugares No son todos Pero hay muchos Que se dicen de Cristo Que miran al borracho A la prostituta Al perdido de afuera Como un humano De segunda clase ¿Me estás entendiendo? Yo sí Yo soy elegido Yo me lo creo Yo soy el especial Aquí En tu mente absurda Te piensas que tienes algo Por lo que Dios Te tuvo que salvar ¿Me estás entendiendo? Y miras tu mano Como de segunda clase Y por supuesto Eso te mueve A un gesto de compasión A un gesto de solidaridad Con el otro necesitado Amén Y esta palabra Nos refresca eso Nos dice Es ser tú ayer ¿Me entiendes? Ahora Les hablaba del Padre Eternal y la Mára Eternal Esto no Un Padre y una Mára Eternal No pueden Traer de vuelta A sus hijos Amén Pero Dios Resucita a sus muertos Y en cada uno de nosotros Es una prueba de eso Amén Amén Cada uno de nosotros Es una prueba de eso Estamos haciendo un viaje En el diseño original En el blueprint Como dicen los ingleses En el plano Del arquitecto Concebido en Cristo Creado en Cristo Imagen de Dios Cristo Dios El mismo En el reino Salimos de Cristo Al mundo Somos muertos Y perdidos Pero dice este Dice Este es Porque este es Verso 24 Este es mi Mi hijo Mi hijo Mira no importa Si nosotros humanos No consideran A los terceros Allá afuera Perdidos A los perdidos Porque dice En un entendimiento Limitado de la palabra Que el libro de Dios Es el que recibió a Cristo El libro de Dios Con derecho legal Con llave Contra la casa Y la presencia del Padre Si somos nosotros De verdad Pero otro humano Aunque hay un abismo Insuperable Entre el muerto y perdido Un muerto Es materia inerte No reacciona No habla El hombre sin Cristo El hombre que era yo Antes de Cristo Era eso Un muerto Como el hueso seco De Cristo En la visión de Ezequiel O como la arena del piso Un muerto Tú lo tocas Y no reaccionas No respiras Le hablas Y no te hablas de vuelta Ni él habla para ti Ni tú para él Bueno La comunicación Entre el hombre y el pecador Que yo he sido hace unos años Perdido Y Dios Estaba cortado Y era absoluto Y de la misma Era insalvable Insalvable Pasa que Nosotros sabemos Que la obra Magnífica de Dios Es A través de Cristo Reconciliar Al hombre Con Dios Amén La verdad Dios es magnífico Y su amor es tan puro Amén Que es lo que llamamos Santo Porque es diferente A todo lo que conocemos Su pureza Y si tú te has vestido De un traje blanco Inmaculado Tú no vas a aceptar Que yo venga Con mi madre Llega de grasa Y te abraza Amén Bueno Esa grasa pestilente Es nuestra maldad Frente al Dios Santo Y Y ese edadismo Tenemos que ser lavados De tal pobredumbre De ese dor de cadáver Para Para volver de nuevo A los brazos del Padre Y el Padre lo hace Alguien paga A culpa por nosotros Mi Señor Sangra en esa cruz Y su sangre reciosa Es el dependiente Más poderoso que existe Y ese nos lava El mugre De nuestro pecado De rojo Venimos a ser blancos De blancas Listos para ser presentados A su presencia De Cristo Sin Cristo Por Cristo Restaurados A la presencia de Dios Por Cristo De vuelta a los brazos Con una fase terrenal Con una fase terrenal Que está aquí abajo Ahora Y una fase celestial Que es el brochazo Del pintor La última pincelada Del pintor En esta fase terrenal En la que estamos nosotros En la que el Señor Nos va haciendo cada día A anima Y a fuego Más a su imagen Y semejanza Va trabajando Con nuestra alma En ese sentido Lidiando En nosotros Con la oposición Del cuerpo de carne Pegado a este mundo Y a tu mismo vicio Por eso dice El Pablo precioso El apóstol Pablo dice Y quien me alegrará De este cuerpo De muerte Como el que habla De una máquina De basura Que hace falta Recode en inglés Que hace falta Cambiar el equipo ¿Entiendes? Tenemos en el corazón Nosotros El Espíritu de Dios El último software De Windows De Windows 11-14 No sé a qué va a salir todavía Con un potencial extraordinario Pero lo estamos corriendo En una computadora A 23 de hace 20 años El Espíritu No refleja Todo su potencial Y este cuerpo miserable Tiene que quedarse En el polvo Para que mi Señor Nos dé a todo Un cuerpito nuevo Glorificado Libre Y sin manches Hecho otra vez A su semejanza Como lo dice Juan O como dice Javier